Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con el economista Jorge Bertolino. Jorge, gracias por atendernos y te saluda Andrés Batistela desde acá. ¿Cómo estás Andrés? Mucho gusto hablar contigo, como siempre. Bueno, el debate en este momento, al que hizo alusión el propio presidente Javier Milei hace un rato por la red social X, ex Twitter, tiene que ver con si en Argentina estamos viviendo un atraso cambiario o no. Jorge, ¿cuál es tu visión? ¿Alcanza con este crowd impact del 2% mensual? Mirá, que el tipo de cambio esté o no atrasado depende de la mirada con que lo enfoque al tema. Porque, digamos, si el tipo de cambio del gobierno de Macri y nosotros lo indexáramos, sería un tipo de cambio de 600. El tipo de cambio de la convertibilidad sería un tipo de cambio de 500. O sea, si medimos el tipo de cambio actual contra esos tipos de cambio, estamos mucho más arriba. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrados a que en los últimos años tuvimos tipos de cambio sumamente elevados como consecuencia del desbarajuste macroeconómico que existía. Ahora, con un sector público mucho más ordenado, es lógico que el tipo de cambio sea menor. Claro. De todas maneras, hay sectores, algunos del agro, por lo que estaba leyendo en algunas informaciones, que están pidiendo un dólar más alto. ¿Crees que, aún así, la corrección debería ser superior al 2% mensual? Mirá, yo sinceramente, digamos, desde el mes de enero, que comenzó a ajustarse el tipo de cambio 2% mensual, yo personalmente opinaba que hubiera sido mejor ajustarlo con un porcentaje algo mayor. Digamos, 3%, quizá de manera creciente, llevándolo luego al 4%, al 5%. Pero esa es mi opinión. Obviamente, yo no soy el presidente ni el ministro de Economía. La política, el tipo de cambio actual, digamos, el gobierno está jugando al fleje, ¿no? O sea, está apostando a fondo a vencer la inflación y descuidando otros aspectos de la economía. Es la decisión de ellos, ¿no? O sea, en toda decisión de política macroeconómica, vos tenés pros y contras cuando aplicás una medida de política económica. Aquí, el pro es que la inflación va a disminuir más rápidamente y la contra es que el nivel de actividad va a sufrir mucho más que de otra manera, ¿no? Jorge, para vos este superávit fiscal del que celebra el gobierno, que lo anunció el ministro Luis Caputo en estos primeros meses del año, ¿es algo positivo o en realidad es patear la pelota un poco más para adelante, como dicen otros economistas? No, es sumamente positivo. Vos fijate que la disminución de la inflación, la mejora en las expectativas en los mercados financieros es muy importante. O sea, que esté ocurriendo esto como consecuencia de esto que está haciendo el gobierno, obviamente es muy positivo, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurriría si el gobierno hubiera fracasado rotundamente y hoy tuviéramos una inflación creciente o una hiperinflación. Entonces, en ese sentido es sumamente favorable. Ahora, por supuesto que falta mucho trabajo para hacer por parte del gobierno de mi ley para consolidar el superávit fiscal. Digamos, para que en este momento el superávit fiscal lo están consiguiendo con muchas medidas que son artificiales y de corto plazo, pero son las únicas herramientas con las que cuenta el gobierno en este momento. O sea, ahora con la hipotética aprobación de la ley base y del paquete fiscal en el Senado va a tener más herramienta y es de esperar que en la medida en que el plan económico del gobierno se vaya consolidando, este aspecto del superávit fiscal vaya siendo cada vez más sencillo y que pueda ir en el futuro no tan lejano comenzando a bajar impuestos. Claro. Ese es el plan que tiene el gobierno. Claro. Jorge, ¿se puede salir de la trampa de que quizás acomodando salarios y que se vuelva a reactivar el consumo y la gente tenga más plata en el bolsillo? Otra vez tengamos que lamentar un recrudecimiento del proceso inflacionario porque parece que cada cosa que se toca es como la bomba, ¿no? Tocás un cable y puede explotar todo. Sí, lo que pasa que realmente yo creo que los argentinos en general no tenemos conciencia de la gravedad de la situación que heredó el gobierno. Es diez mil veces peor de lo que uno puede imaginarse. O sea, donde tocas realmente hay cosas gravísimas escondidas debajo de la alfombra. Ahora, las expectativas que yo tengo no son las que vos mencionabas. Las expectativas que yo tengo es que en cuanto el gobierno de Javier Milay siga con la convicción que tiene de disminuir el gasto público y luego bajar impuestos, yo creo que la economía va a ir mejorando. Y mis expectativas son que los salarios van a ir mejorando de a poco al principio. Ya ahora, si te fijás, el mes pasado los salarios subieron tres puntos más que la inflación. El índice salarial promedio de los empleados registrados, no de los empleados en negro, donde ahí el problema es mucho más grave. Entonces, y los jubilados también van a tener una mejora en el ingreso real porque la suba que han tenido ahora supera la inflación. No es mucho, no es mucho tras la baja tremenda que han tenido los salarios de las jubilaciones, pero es un comienzo. Y yo insisto, lo veo muy convencido al presidente y a su equipo en hacer lo que ningún gobierno en la última década hizo, que es tener superávit fiscal, bajar el gasto público y bajar impuestos. En cuanto sigan con esto, la economía va a mejorar, sin ningún lugar a duda. Jorge, ¿es positivo o negativo para el ciudadano común la baja de la tasa de referencia? Es sumamente positivo, porque es positivo a nivel macroeconómico y aunque pueda parecer perjudicial para los pequeños ahorristas en el corto plazo, esto afecta muy favorablemente a la economía nacional. Como bien decíamos recién, el tema de la bomba monetaria por el tema de los pases, las delictos, eso que le da el gobierno, es tremenda, tremenda. Y el gobierno lo que está haciendo con la herramienta que tiene es desactivando esa bomba. Cada vez que el gobierno baja la tasa de interés, disminuye el flujo que tiene que pagar mensualmente por ese toque de pases y en ese sentido disminuye la emisión monetaria que viene por ese lado. El gobierno de Miner recibió 10 puntos de déficit cuasi fiscal, que son los intereses de la delicto. Y hasta antes de esta última baja ya había bajado de 10 al 4% del producto bruto, el flujo de intereses. Y ahora va a bajar más y seguramente el gobierno va a seguir bajando la tasa de interés y va a seguir desactivando la bomba de pases. ¿Crees que de acá a fin de año el levantamiento del cepo es una posibilidad? La verdad que lo veo bastante difícil de acá a fin de año. Lo veo más para el año que viene. Creo que todavía, aparte si vos lees las declaraciones de Javier Milei, él dice claramente que hasta que no desactive totalmente la bomba de pases y la bomba del elix y que dejen de ser un gravísimo problema, no va a abrir el cepo. Y estamos lejos todavía de desactivar esa tremenda bomba. Así que yo lo veo recién para mediados del año próximo. Ojalá me equivoque y digamos se pueda desactivar antes, ¿no? Se puede ir saliendo antes. Además habría que tener en cuenta que no es que hay que tomar una medida un día y decir a partir de mañana salimos del cepo. Porque las restricciones que pesan sobre el mercado de cambio que constituyen el cepo son muchísimas. Quizá haya 50, 100 restricciones. Entonces el gobierno no necesita un día quitar todo, sino puede ir desactivando una por una, probando, viendo qué es lo que pasa, como está probando también con la tasa de interés. El gobierno comenzó a bajar la tasa de interés probando a ver qué pasaba, si se le disparaba o no el dólar, como comprobó que no se le disparaba, continuó en el mismo camino. Y quizá con el tema de las restricciones cambiarias, muy pronto el gobierno comience a desactivar aquellas que no son tan difíciles de eliminar. Creo que en ese sentido vamos a tener noticias pronto. Claro. Jorge, para cerrar y volviendo un poco a las preguntas iniciales, estamos viendo otra vez que hay tour de compras para ir a Chile porque una zapatilla en Chile sale la mitad original de lo que sale acá en la Argentina o esto de los tours de compras a países limítrofes. Esto no habla de que quizás los precios habían pegado a un salto demasiado exagerado en Argentina. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, hay un trabajo muy interesante de la consultora de Melconian y Sant'Angelo que te muestra que en lugar de tomar el último año o los últimos meses, te toman los últimos cinco años. Y lo que te dice ese trabajo que en los últimos cinco años, digamos, tomando como punto de partida un momento donde no... Bien, te decía que un trabajo interesantísimo de la consultora de Melconian y Sant'Angelo mide los precios a partir de cinco años atrás, donde los precios relativos estaban más o menos bien alineados, y en ese periodo de tiempo hay precios que han subido mil por ciento, precios que subieron dos mil. Se volvió a cortar. Perfecto, cuando vos me digas. Jorge, este me estaba comentando. Bien, el trabajo de Melconian y Sant'Angelo. Sí. Exacto. Dale, dale, dale. ¿Continuó? ¿Continuó? Sí. Puch. Sí, Jorge. Bien, los precios de diferentes sectores de la economía estén tan desalineados, te muestra que no tenemos un problema generalizado de tipo de cambio que haga que todo nos salga más barato y que lo vayamos a comprar a Chile, sino que algunos artículos están atrasados con respecto a otro, ¿no? Entonces, el trabajo del gobierno no es... Bueno, no pudimos finalizar la comunicación, algunos problemas de conectividad, charlábamos con Jorge Bertolino, a ver si lo podemos recuperar un segundito. Si lo seguimos teniendo al aire, a Jorge Bertolino, el economista. Yo estoy, yo estoy. Me estaba diciendo que el tema es de que había precios que estaban muy en distinta sintonía que otros, algo de eso entendimos antes de que se corte. Claro, es así. O sea, no es que todo nos sale más barato. Yo estoy desde hace más de 20 días paseando por diferentes países de Europa y en algunos países noto que hay cosas que están muchísimo más baratas a la mitad de lo que valen en Argentina y cosas que están muchísimo más caras de lo que valen en Argentina. El problema del gobierno no es, a mi criterio, el retraso, el tipo de cambio de manera generalizada, sino cómo correlacionar nuevamente los precios relativos. Porque el tema es, si vos tenés precios que subieron en mil, tenés que llevarlo a cuatro mil. Lo que subieron, lo que subieron dos mil, lo tenés que llevar a cuatro mil para que todos queden en cuatro mil. Pero ¿qué pasa? Que si vos esos precios suben, los que están en cuatro mil van a subir a cinco mil o a seis mil. Entonces, ahí está ahí. Claro. Se ha entendido perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por este contacto y la seguimos pronto, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.